Hola que tal chicos mi nombre es Consuelo López y hoy voy a estar acompañando a decorando pasteles nuestra chef consentida Dani pues no va a estar con nosotros así que espero que les guste mucho la transmisión creanme que la hacemos con muchísimo amor y pues vamos a dar una receta de betún resistente todo clima porque por acá me preguntaban si es resistente la receta del betún de todo clima así que por acá tengo ya aquí una estufita voy a poner mi agua a hervir tengo aquí lo que son mis ingredientes tengo aquí mi recetita tengo para el jarabe voy a poner 210 gramos de azúcar refinada y 150 gramos de agua o mililitros ok y aquí está mi agua y aquí está mi azúcar esto es para hacer un jarabe porque vamos a hacer el betún de merengue suizo y de este lado vamos a agregar lo que son 105 mililitros de agua y voy a poner tres cucharadas de polvo de merengue yo estoy usando de la marca ENCO si no quieres que salte el polvito de tu merengue lo puedes humedecer con tu mismo globito para que Mónica le dice buenos días chat bendiciones buenos días bendiciones muchas gracias que bueno que se estén conectando nada que les va a gustar muchísimo la transmisión así que yo sé que para ahí también le mandamos un saludo a la chat Dani que nos va a estar bien y vamos a prender nuestra batidora ahora sí vamos a prender nuestra batidora pero a toda velocidad porque queremos que el polvo de merengue haga su trabajo y se esponte recuerda que el polvo de merengue es la clara de huevo deshidratada y por esta otra parte aquí tengo ya mi, vean aquí de este lado tengo mi azúcar vamos a esperar que se esponje yo ahorita estoy haciendo media receta puedes hacer una receta completa así que te va a rendir muchísimo debe aguantar un pastel perfectamente para dos pasteles de 18 y yo he decorado con una receta he decorado hasta una plancha son los pasteles que utilizamos falsos pero también te aguanta todo tema aquí ya le puse máximo para que esto empiece a hacer su trabajo que es hacer su jarabe por acá estamos en TikTok y acá en Facebook así que un saludo pregúntan por acá Megan que si el bebé tú lo puede usar en Chiapas porque es muy húmedo claro que sí lo puedes de hecho yo lo he visto mucho en lugares muy húmedos y excelente les encanta muchísimo este bebé tú lo puedes usar sin ningún problema y bueno acá vamos a estar pregúntale que si hay que refrigerarlo no es necesario refrigerarlo este aguanta perfectamente afuera el refrigerador cuando yo trabajo los dummies que hacemos los dummies falsos se hace como una capita se seca pero en un pastel se mantiene húmedo entonces no necesitas refrigerarlo y te aguanta perfectamente para tu pastel y combina muy bien con el pastel de limón, pastel de coco, pastel de vainilla puede ser también un pastel de chocolate en realidad combina con todo y hace deliciosas combinaciones para tu pregunta de mi que es el polvo de merengue estoy utilizando la marca ENCO y también estoy bueno ya viene, déjenme les digo a los dos señoras ehm recuerda que todo este producto lo puedes encontrar también en proveedora astronómica ahí te mandan su polvo de merengue lo vendremos por volumen grande chicos ok pregúntan que no es una receta por favor claro que si, por acá yo recuerdo solamente yo estoy haciendo media receta ok para el jarabe son 210 gramos de azúcar refinada y estoy utilizando 150 mililitros de agua para el merengue estoy utilizando 3 cucharadas de polvo de merengue y estoy utilizando 105 mililitros de agua recuerden que yo estoy haciendo media receta ahora te van a ver todo lo que rinde bueno aquí pregunta la miguelada chef si lo hago una noche antes de dejar decorado el pastel y entregarlo el otro día no pasa nada? no, no pasa absolutamente nada y si esta haciendo fresco lo puedes dejar afuera ya con tu pastel lo puedes dejar adentro del refrigerador y no pasa absolutamente nada de hecho este betún miren, miren, miren aquí como esta la borbujita de mi de mi agua esto es bien importante chicos para que tu merengue tenga buena consistencia hay que dejar que el agua tenga buena borbuja debe de llegar a yo creo que 616 más o menos grados en tira ok? o sea que casi casi cada metro bueno yo pregunto a ustedes cuantos días puede durar fuera del refri y donde las tienes que dar preparación? ah, ok no te recomiendo que lo congeles porque luego ya no va a funcionar este, recomiendo que lo haces afuera aproximadamente, bueno a nosotros nos ha durado hasta 15 días afuera solamente hay que volverlo a mezclar y listo no necesitan ni volverlo a batir pero si hay que tenerlo bien tapadito porque acuérdense que si no vas a estar frita y pues eso va a ser que si yo lo combino siempre va a tener textura el betún y tiende a resecarse muy rápido así que si es bien importante que lo mantengan tapado Pregunta para que le salga más que tal cuando llevo de agua el azúcar el azúcar lleva de agua lleva 150 mil litros de agua y de azúcar refinada lleva 110 gramos de azúcar refinada todavía no está mi burbuja de estos chicos yo siempre hago pongo el jarabe y bato mi merece para que estén como al mismo tiempo aún así le puedo dar más tiempo al jarabe porque quiero que llegue a esa burbuja acá la vamos a ver para que vean como esa burbuja se vuelve un poco más genta más pesadita y tarda, ya no explota tan rápido que si no tarda un poquito en explotar es la diferencia de el jarabe a un como un jarabe más negro pregúntate pregúntate como le puede dar color super fácil es uno de los betunes que más fácil se colorea porque tiene una base totalmente blanca o sea no necesitas agregarle te lo va a agarrar rojo te lo va a agarrar negro te lo va a agarrar azul sin ningún problema pero bueno que no tiene absolutamente nada de grasita así que te agarra muy muy bien los colores de hecho es de tu mano un gusto para colorear eh porque te agarra muy bonito color aquí está todavía mi burbuja todavía no está puede que esté agarrada pregúntenme cómo sale cuando ya está listo cuando ya está listo qué el jarabe o ok porque vamos a empezar a ver una burbuja más densa o sea es más densa ahorita lo van a notar van a déjenme apagar un poquito mi jarabe mi merengue ya lo puedo dejar así ya está miranteando de este lado ahí está ahí está mi mi merengue pero obviamente todavía no tiene esa estructura que necesita literal esta es puro como pura clarita de huevo entonces hay que ponerle el azúcar y para eso lo vamos a hacer vean cómo se empieza a hacer un poquito más densa la burbuja todavía le falta un poquito más vamos a esperar que esta burbuja esté bien bien densa para que lo podamos agregar a nuestro a nuestro merengue pregúntan que qué estás haciendo porque llegaron tarde ay bueno estoy haciendo merengue italiano y vamos a decorar un pastel súper súper bonito para el 8 de marzo pregúntan que si este resiste altas temperaturas si es ideal para temperaturas altas y humedad frío calor cualquier tipo de clima te aguanta este ese betún y aparte está delicioso y también algo que me encanta hacer con ese betún es flamearlo queda padrísimo miren vengan a ver cómo queda esta burbuja vean cómo se empieza a notar un poquito que se estaba un poquito más en reventar la burbuja quiere decir que ahí ya está nuestro jarabe vean cómo está por aquí pregunta Diana de León cuántas claras de huevo son y cuánto de merengue ok no estoy utilizando claras solamente estoy utilizando merengue pero si no quieres utilizar lo que es el merengue en polvo puedes utilizar tres claras de huevo recuerda que una clara equivale una una clara equivale una cucharadita una cucharada de merengue ok chicos aquí ya está voy a volver a prender mi batidora vean cómo se hace lenta la burbuja puedes dejarla hasta 100, 110 lo puedes dejar aquí está ahora sí lo voy a agregar en forma de hilo con muchísimo cuidado voy a bajarle un poquito a la de la cucharada porque tampoco quiero que vaya a faltar pregúntale ahora rey que si puede ser para tu cupcake postres para cupcake postres para lo que tú quieras la verdad van a amar este revento pregunta por aquí Celia que si no se cocen las claras no por eso tienes que eh que tienen que estar muy montaditas ven como está por acá nuestro nuestro azúcar literal es un caramelo vean y para esto lo voy a poner acá con mucho cuidado y ahora sí voy a retirar esto también con mucho cuidado y pregúntale que si no sabe a mucho huevo nada a nada de huevo a nada de huevo o sea no te preocupes por eso o sea y tal vez no te vas a dar cuenta que es un de tu cuna huevo por aquí es lo que hay visto con esta gracias por la dejo y van a escribir todas las demás ay que padre que bueno aquí está voy a batirlo un poquito más para que vean el secreto de esto bueno yo lo hago de esta manera a mí no me gusta que se enfríe por totalidad si lo dejo enfriar en su totalidad lo que va a pasar es que se va a resecar un poco más rápido y cuando esté alisando no me va a dar chance de alisarlo porque va a estar un poco resequito pero tampoco queremos que se caliente el cacao con una temperatura muy alta en el jarabe así que esto pues se está terminando de cocer y que va a pasar pues hay que dejar que se enfríe lo más que se pueda pero sin que se empiece a resecar al momento de estarlo batiendo le está entrando aire entonces también es probable que se reseque la parte de arriba por eso no le doy hasta ese punto pregúntale en qué punto se puede colorear de cuando no terminas no puedes colorear o sea terminando de aquí lo vamos a empezar a colorear para que vean cómo va a quedar pregúntale y tal y si son 110 grados 40 o sentida es sentida y pregúntame si puede repetir los ingredientes por favor claro que sí del merengue italiano son para el jarabe azúcar refinada 210 gramos y del agua estoy utilizando 150 mililitros para el jarabe y luego para el merengue estoy utilizando 3 cucharadas de polvo de merengue enco y estoy utilizando 105 mililitros de agua vean 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 cómo se ve aquí lo voy a parar para que vean qué bonito está quedando y sabe delicioso o sea muy rico sabe pero preguntan si ustedes me deciden la primera cucharada de polvo de merengue no era puro polvo de merengue yo estoy sustituyendo las claras de huevo por las cucharadas de polvo de merengue por qué lo hago chicos bueno en primer lugar porque está muy rico tal cual lo estamos haciendo y pues ahorita como está en huevo sale mejor con polvo de merengue acá lo vamos a ver vean qué bonito va quedando o sea la verdad esto tiene que quedar con un brillito pero no en su totalidad vean allí vean cómo voy a levantar pero aquí dice Ernest ups se me hacía que era muy difícil hay que intentarlo ajá anda no súper fácil te va a encantar o sea la verdad esto te va a encantar véanlo cómo se ve aquí miren se empieza a ver como muy suavecito y luego es bien fácil de aplicar dedullar también es súper sencillo porque está suavecito a nosotros nos encanta trabajar con este betún y más para los betunes para los pasteles falsos porque también es un betún muy económico pero aquí pregunta Jessica voy a empezar una necesidad de hacer pasteles tengo una batidora de 100 watts pasaría algo a la hora de batir mmm no no creo nada más si ten mucha paciencia para que se pueda batir bien tu merengue miren vean fíjense aquí si le hubiera dado un poquito más de tiempo se empieza a resecar más rápido el betún entonces ya no queremos eso queremos que quede suavecito por eso todavía está un poquito tibio pero no está caliente o sea no está caliente y hay que dejar que nada más se mezcle muy bien ya con el jarabe por aquí pregunta Sandra que si se puede colorear de negro si claro que si Sandra va a agarrar muy rápido tu color no necesitas agregarle demasiado colorante vean que bonito y vean todo lo que me rindió es media receta chicos déjenme lo mezclo pregunta Dierly que si es merengue italiano es merengue italiano y por acá miren si ustedes lo ven que empieza a cambiar la textura vuelvan a mezclar ok miren ahí está lo vamos a mezclar y ahí miren y ahí miren pregunta aquí Nuri ¿cuál es mejor para decorar las tortas? ¿el italiano o el suizo? pues creo que el italiano es más sencillo pregunta ¿cuánto tiempo dura la temperatura ambiente? te puede durar como dos semanas o sea dos semanas los hemos dejado y perfectamente me funciona no pasa absolutamente nada nuestro betón ya por acá ya tengo mi betón si nada más que recuerda hay que ponerlo o hay que tenerlo como tapadito a ver si tenemos por ahí un trapito pregunta Dulce ¿sale más económico que usar claras? porque el huevo ya está muy claro si así es Dulce está demasiado demasiado caro el demasiado caro nuestro huevo así que pues ya es mejor utilizar el polvito de merengue aquí ya teníamos unos pastelitos vean moraditos previamente horneados que los horneó la chef Sofi y por acá mi base por acá tengo si vean ah no que está de acá tengo mi base ¿vale? por aquí pregunta Idalia yo lo hago a una taza de claras y dos de azúcar y se me aguada no se que pasa no chécate bien cuando estés haciendo tu jarabe el secreto está en el jarabe si tu jarabe está demasiado suave que no lo haya llegado a cierta temperatura se te aguada yo hago que este sube vean aquí está vamos a cortarlo a la mitad yo lo que ocupo es obviamente un buen cuchillo para cortar y utilizo mis dedos para cortarlo parejito ahí está ya que esté parejito ahora sí solamente giro mi base giratoria y levanto mi base y ahí está por aquí pregunta Adris ¿se le puede agregar cremor tártaro? y si es así ¿cuánta cantidad? no es necesario el polvo de merengue solito hace su trabajo cuando estés utilizando clara de huevo entonces es recomendable que utilices el cremor tártaro y recuerda que a partir de tres claras ya lo puedes usar usando media cucharadita de cremor pero ponlo secreto eh si lo pones ya cuando está batido ya no te va a servir de nada tienes que ponerlo recién pongas la clara de huevo pregúntame Elisa si prefieres el merengue italiano o el suizo el italiano pero aquí pregunto Teresa que si se puede conservar en refrigeración eh no es necesario eh no es necesario te aguanta perfectamente a temperatura ambiente también pregunto a Clau que si se puede dejar decorado para un día después si sin problema eh de hecho también lo puedes le puedes poner también sabor pero si sin problema lo puedes dejar decorado desde un día antes ahí está preguntan que qué temperatura aguanta así afuera el retún qué temperatura aguanta mmm pues aquí aquí hace mucho calor así que si me aguanta bastante ¿no era Sophie? si así que si aguanta un buen de temperatura o sea no le pasa absolutamente nada y por ahí te pete acá está un jarabito ah sí acá está le voy a poner un jarabito de tres leches para que sea un poquito húmedo y pues ya saben primero hay que limpiar bien nuestra base que esté bien limpia nuestra base y de aquí que voy a poner primero voy a poner lo que es la parte de abajo como la tapa de abajo pongo la tapa y voy a empezar a humedecer un poquito mi pastel pregúntale pregúntale si este betún se puede usar para un pastel de tres leches eh sí también se puede utilizar para un pastel de tres leches por acá y luego qué voy a hacer voy a ponerle poquito merengue voy a poner mi merengue en una tuya así y de dónde se conectan chicos por ahí díganos de dónde se conectan para mandarle saludos pregunta blanca un bizcocho de chocolate y una esponja de chocolate es lo mismo un bizcocho de chocolate y una esponja bueno no a ver volvéndolo a repetir que si un bizcocho de chocolate es igual que si hace una esponja de chocolate no es diferente ese es un bizcocho y una esponja es el que absorbe la leche o el líquido es un pastel que viene más abierta a la miga más porosa para que te absorba el pan si te fijas este es la miga más cerrado entonces no es ideal para pastel de tres leches lo puedes humedecer sí pero no lo puedes humedecer como una esponja así que si hay que tener así dame la mamá sí miren aquí y le voy a poner un relleno de mermelada de piña pero aquí pregunta marielena que qué número de molde es y cuánto batido le pones qué número de molde estamos usando el 16 y te puede quedar bueno te queda muy bien con 650 hasta 700 queda demasiado alto ya con 700 pero te queda yo por lo general los hago de 500 para usar 3 bizcochos preguntan dónde pueden conseguir esos rellenos los puedes conseguir en proveedora gastronómica ahí está voy a humedecer yo ya contenta de ser proveedora sí pregunta cintia hola se puede hacer el polvo para hacer crema de manteca se puede o sea el polvo me imagino que el polvo ah sí el polvo lo puedes utilizar para darle consistencia también a tus betunes eh bueno lo utilizo yo por ejemplo en un betún de mantequilla o manteca lo utilizo para que se haga este tipo de costritas y también me aguante altas temperaturas eso es lo que tiene el merengue pregunta blanca que si podría hacer ella un pan de esponja y agregarle cacao para que sea de chocolate ah sí claro sí claro 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 sin problema pues aquí va mi siguiente pastel por aquí también pregunta Yanny que cómo se llama el producto que está utilizando me imagino que la manga la de piña la de piña la de piña es eh miren ahí vean como también mi leche mi leche eh la lechita de tres leches está un poquito densa entonces también no se absorbe tanto en el pan pero estamos hablando de que es un bizcocho con una miga cerrada estoy utilizando una manga de piña de la marca Famesa hay de fresa de piña y creo que hay uno muy rico muy rico de manzana y voy a ponerle en lo que se absorbe la leche pregunta Rosario que si la manga de mermelada que sirve para hornear también se puede usar para relleno sí claro de hecho esta es horneable la puedes utilizar para relleno eh o sea puedes utilizarla para los dos sin problema y aquí ya nada más humedezco con muy poquito porque batalla para absorberse la miga diga perdón el tres leches y luego aquí ya lo vamos a voltear pregunto a Claude que si se quedara guardado porque se perdió el comienzo si se queda guardado por vía facebook por vía facebook se queda guardado y en youtube decorando pasteles ah también en youtube muy bien ahora sí chicos vamos a colorear nuestro betún lo más esperado de la transmisión pregunta Manuela que así el polvo de merengue es el que se usa para hacer glaze para decorar galletas el polvo sí el polvo de merengue ese sí vamos a ponerle vean eh le vamos a poner bien poquito colorante aquí está yo creo que unas dos gotitas y vamos a mezclar porque creen que ha morado chicos a ver que nos vayan diciendo porque lo estamos haciendo morado por aquí Mariana pregunta que si no lleva soportes el pastel no el pastel no está tan alto para llevar soportes si fuera un pastel demasiado alto más o menos yo les digo que como de 16 a 18 centímetros de altura ahí sí le pondríamos soportes y voy a ponerle otras dos pergunte que si tienes clases si tenemos clases en secuk en secuk mx si ahí pueden pedir informes y tenemos clases en línea también por aquí por aquí dice Blanca Miriam Cintia por el día de la mujer que bonito ay sí que bonita por el día de la mujer así es chicos ay que orgullo porque no están orgullosos betty morales pregunta cuál es el polvo de merengue y cómo lo consiguen el polvo de merengue que estoy utilizando es de la marca enco y lo consigues en proveedora gastronómica ahí nada más lo he visto ah no decorando no tiene vamos a ir a ver vamos a ir a ver no en decorando no pero en proveedora sí ok ahí en proveedora chicos ahí tienen ese polvo y tienen todas las demás herramientas en decorando pasteles desde la manga duya raspas daniglis todo Maritza pregunta de qué tipo de betún es estamos utilizando betún de merengue italiano aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner en esta manga maravillosa por ahí yo les digo mucho a mis alumnos ya que la conozcan se van a enamorar y de repente la la conocen dicen no yo la tenía ahí desde hace mucho y nunca la había usado y ahora ya no la voy a dejar de usar es que se enamoran de la preguntan que si es reusable qué perdón la manga sí claro la puedes utilizar años y años y años o sea yo tengo la prueba de que puedes utilizarla por años así que vale la pena vale ah y luego también como dice la chef Sophie que por acá me está acompañando mira Sophie me lo paso para acá por acá que también me está acompañando dice súper fácil de lavar si es ideal para betún es de manteca que tiene como esta se adhiere a la manga y con esta se lava súper bien con los dientitos así adentro lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar por aquí pregunta yasmín hola se puede decorar un pastel un día antes con crema chantilly y donde lo puedo guardar en refrigerador o a temperatura si con cuando se chantilly lo más recomendable es que si sea a temperatura a temperatura ambiente perdón en refrigeración eh sin duda alguna o sea no el cometerían un error si no lo guardan en refrigeración pregunte Jessica que donde puede pedir informes para las clases en línea en secuk mx muy bien ahora yo por acá la asamo yo creo que el día que no la encuentro me vuelvo loca pero esta esta exactamente me la regaló un alumno yo creo que me la regaló con mucho cariño que siento que solamente con esto sale ok fíjense bien ahorita no necesita todavía no le voy a poner agüita porque lo voy a manejar de esta manera y voy a adherirlo a nuestro pastel pero ahorita le agrego agua pero aquí pregunta Silvia cual es la crema con la que hizo el aro de contención del relleno con el mismo betún con el mismo betún de merengue italiano por aquí dice Blanca tendrán algún proceso para poder dar precio a un cliente es que no se ay Blanca yo digo que si yo digo Blanca que cuanto bueno una vez esto me lo dijo una maestra y me dice pues depende cuando cuanto vales tu cuanto vale tu trabajo para que puedas dar un precio yo se lo digo mucho a los alumnos porque a lo mejor tengo un alumno que me dice mira este pago muy poquito de renta o no pago renta al que si paga renta y que paga mucho de renta mucho de luz mucho de agua entonces pues obviamente el costo de su trabajo va más elevado lo que yo hago para que me facilite dar precios es que lo doy por rebanada un aproximado más o menos entre 30 30 45 pesos 48 dependiendo la dificultad del trabajo y ahí es donde empiezo a darlo multiplico por las personas que es el pastel y si veo que es poquito le aumento más ya me van mis clientas ahí va eh vean voy a utilizar esta raspa que la encuentras en decorandopasteles.com y voy a irle pasando hasta que se pueda ver bonito chicos por ahí les voy a dar las técnicas para alisar su pastel una es que vean apliquen todo su betún ya teniendo la aplicación de todo su betún hay que quitar con su espátula siempre agárrenla bien nunca la agarren así de repente me la agarran como desde aquí y luego están así no o sea si tienen que agarrarla bien la espátula yo la agarro de esta manera y lo que hago es que primero lo que hago voy a limpiarla porque también es importante que esté limpia y que voy a hacer primero de la parte de arriba ok voy a poner un poquito de agua que les digo que se hace se empieza a resecar se hace porosito y en la parte de arriba que estoy haciendo alisando la parte de arriba y bajando todo este betún que queda aquí listo pregunta por aquí Denise si se decora con chantilly y si se guarda en la aplicación al llevar mantequilla el pan no se pone duro? mmm si si se pone duro hay que ponerle humedad al panecito hay que ponerle siempre humedad si porque pero ya cuando quiero alisar me tengo a que irme a mi lado contrario o sea si yo escribo con la derecha bajo mi betún lo acomodo en la derecha pero para alisar me voy a la izquierda o sea que levanto la mano y hago esto sale? o sea lo voy a hacer voy a humedecer porque les repito se vuelve un poquito sequito y luego aquí hago esto se fijan de un lado con esto bajo acomodo el betún pero ya de este lado aplico y mi raspa el secreto es que la raspa debe estar totalmente recta en la parte de abajo y tiene yo les digo a los alumnos esta parte esta abierta esta esta cerrada si yo quiero quitar betún la abro pero si quiero alisar y que quede bonito la cierro voy a volverle a pasar agua es como una chantilla esto y luego abrazo mi pastel y giro haciendo una ligera presión y voy a anotar donde me falta betún por ejemplo por acá chicos a ver los que están ahí en la cámara vean esta parte de arriba que es donde me falta betún entonces esa parte es donde yo le voy a agregar poquito betún del que tengo de este lado le voy a agregar poquito betún si veo que se levanta demasiado entonces lo bajo Preguntan que donde pueden aprender contigo lo pueden hacer a través de Secuc MX tenemos clase en línea de clases presencial yo estoy en el área de decoración y van a aprender muchísimas cosas y les van a gustar garantizado bien y pues no querida chicos pero también damos damos unas pequeñas clases todos los jueves por proveedora astronómica ahí está vuelvo a pasarlo vean cómo está tenía que decir si no proveedora si no me equivoqué es que la otra vez dijo una chica son unas clases si son clases muchachos si son clases si son clases pregunto a Alejandra cuál es la medida del molde estoy utilizando un molde número 16 ya le voy a pasar la última ahora sí ya para que quede mal lisito recto abrazo mi mi base giratoria y le doy vuelta completa ahí está ahora la parte de arriba que hago puedo si veo que tengo mucho betún entonces con mucho cuidado me inclino y raspo y raspo hacia adentro siempre les digo a los alumnos que de esta manera chicos si lo hacen de esta para acá no van a ver y lo van a redondear entonces tienen que ver dónde van a hacer el corte déjenme lo hago de este lado lo voy a hacer como si sus ojos fueran la cámara ok de este lado me agacho sin respirar es complicado pero lo hago de esta manera todo chueco pero bueno es un ejemplo o sea es lo que yo veo o sea yo así le hago de acá a este lado la inclino si verdad mejor a ver déjenme voy para acá ahí va eh chicos para que vean para que vean ok ahí está y quito mi betún no me quito no me quito y Fer si hace ok y vamos otra vez para adentro siento que tiene bastante betún eh pero pues es que que les puedo decir aquí nos encanta este betún y pues hay que ponerle mucho pregunten que si se pueden hacer más figuras con esa si claro que si vean la consistencia que bonita eh o sea puedes dullar puedes hacer cualquier cosa en este pastel lo voy a volver no no porque ya nos quedó tanto betún voy a darle otra pasadita porque siento que tengo demasiado betún en la parte de abajo pero no pasa nada muchachos recto y luego vuelvan a humedecer eh si le vuelven a hacer esto vuelvan a humedecer porque si no chicos les va a quedar porosito ahora si ahí si hago viscos ahí disculpa de concentración si es que es sin literal tienen que dejar de respirar eh ahí ahí está muchachos pero les va a encantar este betún pregunten que si así lo pueden dejar afuera y no le pasa nada ah eh si si los pueden dejar afuera no le pasa absolutamente nada a su pastel le les digo ya los que lo quieren hacer así ya más gourmet este betún lamenlo pregunta eh Yudi que con ese merengue se pueden hacer sus pilos o merenguitos así es también se puede nada más que hay que hornearlos cuando es una temperatura tan seca lo puedes dejar afuera y queda muy bien o sea se empiezan a secar pues ahora viene la magia chicos que creen que vamos a hacer a ver a ver que que creen que voy a hacer con esto ya saben que no puede estar un pastel decorando pasteles sin brillo así que vamos a ponerle brillo por acá ya saben el daniglit el que estoy usando es como es de brillitos lo voy a voltear de esta manera y voy a checar se me hace que cambiamos a ver si que no se no se no se a ver que me que me cambien por acá pregunten que como se llama este betún el betún merengue italiano por ahí les paso la receta chicos es para el jarabe doscientos diez gramos de azúcar ciento cincuenta mil litros de agua y lo voy a poner a hervir que esté bien bien hervidito no? si vamos a ponerle aceite porque recuerden que hay que ponerle aceite al daniglit y tenemos lo que es el merengue es polvo de merengue son tres cucharadas y de agua son ciento cinco mililitros lo voy a poner en la batidora en lo que está mi polvo de merengue va a estar mi jarabe lo vacío a mi polvo de merengue y hace este hermoso betún dice gladi yo también le hago así cuando estoy haciendo esto les digo no se me acerquen y no respiren si es que así debe de ser listo muy bien dice cristel que bonito chef que llegue tarde ay acuérdate que en en facebook yo me estaba volando en facebook van a poder ver la grabación ok ya por acá recuerden que estos están lavados así que hay que ponerle unas gotitas de aceite cada vez que los laven para que pueda lubricar y puedan ayudarle a poner su daniglit lo voy a voltear todos tienen unos decorando pastel y lo que voy a hacer esto vean ay que bonito me encanta si es la magia de decorarlo teníamos 100 chicos miren créanme yo les digo mucho a los alumnos acuérdense que la la magia de un buen pastelero es que sepan cubrir los errores muchachos si yo aquí tengo un error el brillo miren me lo cubre todo no hay error que el brillo no pueda cubrir y ahí está para quien pregunta Isa Martínez donde están ubicados para tomar el curso estamos en torreón coahuila estamos en torreón coahuila en zona centro por la basolo entre blanco y falcón literal es la casa más bonita que vas a ver por toda la basola aquí estamos ahí está voy a poner un poquito en la parte de arriba y vamos a ponerlo lo estoy haciendo bien despacito porque sale un buen de diamantina y es que me les digo eh no han preguntado que diamantina es pero hicimos unas hermosas combinaciones para que quedara esta diamantina este color pero no se pregunten cual queda bebida vean que bonito me encanta pregunta Antonia como se llama lo que estas poniendo este es diamantina con el daniglip así daniglip o glitter o pero es diamantina comestible eh lo van a poner de la farmacia de la papelería chicos de la farmacia me imagino una farmacia de brillos comestible recuerda que también los tenemos en decorando si en decorandopasteles.com hay muchas diamantinas para que hagan la combinación para que hagan la combinación para que hagan la combinación como este miren que bonita a poco no esta bonita muy bonita por aqui pregunta Isa de Jesús a ese tipo de dime dime pregunta Isa a ese tipo de merengues se le puede poner alguna esencia y en que momento si le puedes poner cuando lo vas a empezar a batir si quieres hay unas esencias que son de la marca Enco que son ideales para para merengues y te agarran muy bonitos mira acá están y de esa misma no tenemos de esta no ya ah no no entonces así así no hay ningún problema si ya se lo ha dado ya nos quedó experiencia combinar otra diamantina entonces déjame miren para que no vayan a a tirar su diamantina pueden poner como un papelito abajo y luego la pueden reciclar eh porque literal esta diamantina pues osea no está no está sucia ajá preguntan que si le añadieron algún liquido a la diamantina nada absolutamente nada no tiene nada de liquido la diamantina nada mas que déjeme bajo esto porque tampoco queremos que se vea la diamantina en la base no no necesita nada es puro polvito porque acuérdate que si le agregas humedad pues ya no se va a ver bonita tu diamantina pregúntale y flores que si tienen quesas en línea si tenemos clase en línea la escuela se llama secuk la puedes encontrar en secukmx ahí puedes encontrar las clases y por acá no tenemos un botecito Sofí para echar esta diamantina para que luego la hay una me preguntan que si esta diamantina la pueden volver a usar si la puedes volver a usar pero pues yo les recomiendo que pongan un papelito un papel este encerado encerado o pues una cartulina lo que tengas allá a la mano que este limpia y lo pones abajo de tu pastel obviamente también en tu mesa o puedes ponerla también en como en una pared si ok yo ok ahora le vamos a dar como esta decoración bonita que tiene nuestro esta no la voy a ocupar porque luego se le pegan los brillos pero miren estos los ama Dani o sea estos le encantan a Dani porque son ideales para limpiar la diamantina porque son desechables o sea si estos si los puedes tirar pero aquí pregunta Rosalinda cuánto diamantina aproximadamente se necesita para cubrir este tamaño mmm yo utilicé como que les puedo decir tres cuartitos es que literal no teníamos moradita de este color teníamos morada muy intensa así que usé poquita morada poquita blanca y poquita azul o sea muy poquita azul pregunto por aquí Dora para hacer un pastel para 30 personas que número de molde necesito para 30 personas yo te recomiendo que utilices dos del 24 o sea que si lo hagas alto si no utiliza uno de 32 miren chicos y pues Sofie les digo siempre ahí está el secreto el ladito más feo del pastel es donde va a ir la olea porque es donde me va a tapar lo feo si no tiene nada de feo como este que todo salió lindo entonces póngalo donde sea donde quieran donde quieran no literal está perfecto de todos lados entonces por aquí pregunta Yolanda que por qué se cristaliza el jarabe el jarabe se cristaliza bueno por la temperatura se hace caramelo miren ahí está lo voy a poner de este lado no necesité agregarle fondant solamente le quité la miquita y vamos a hacer buena presión porque no necesité agregarle fondant porque tiene una base de brillos entonces no me transmite la humedad pregunten que que usaste para pegarla absolutamente nada o sea la misma presión pregunta que si se puede comer si es comestible y ahorita la avena la avena si rígida pero con el tiempo se va a empezar a como a humedecer y se pone comestible si es comestible o sea la van a poder partir y por acá tengo miren ya me humedecieron el trapito que traigo brillos hasta en la conciencia eso es lo bonito de un daniglín así termina siempre de estar si así terminamos todos eh con el brillito déjenme le paso aquí de repente viene este la señora Susy de repente anda toda llena de brillos no se porque si en que momento pero por acá miren fuimos a traer unas florecitas vean estas florecitas que no es nube como se llama Sofi? y exofilia exofilia y pues vamos a ponerle por aquí unas poquitas pregunte que si son comestibles no estas florecitas no son comestibles por ahí tengo unas que son comestibles Sofi en la parte de arriba de allá ahorita las van a ver las que si son comestibles dice Starly que está quedando bien hermoso ay gracias mira este ay a ver creo dice dice Norma chef un pastel de veintiocho centímetros de doble torta para cuántas personas puede ser de veintiocho centímetros yo creo que es que miren siempre tenemos como una duda con eso eh porque depende hay mucha gente que da demasiado pastel y está bien no pasa nada miren esas si son comestibles de hecho ahorita nos vamos a robar unas de aquí para ponérselas ahí al pastel las pongo acá pregunte por aquí que donde pueden aprender a hacer esas flores ah esas las pueden aprender conmigo en CQMX en Wilton pregúntame si son flores naturales esas si aquellas que estaban atrás eran ah también eran flores comestibles o sea las de atrás si eran flores comestibles ahorita se las muestra esa es forma es pasta de goma y yo no o sea toda una mamá dice blanca donde puedo pedir los precios de las clases en línea contigo mmm los puedes pedir en mmm seco punto mx punto mx pregunta américa pregunta américa quisiera saber si dan cursos desde cero si de hecho bueno bueno tenemos los cursos desde cero que es el de pastelero si quieres aprender a hacer pasteles ahí vas a aprender a hacer pasteles desde cero y conmigo en Wilton que nos pasamos más a la decoración desde cero o sea ahí conmigo vas a aprender a agarrar una duya agarrar una manga este hacer betunes consistencias vas a utilizar este fondant vamos a hacer alisado de hecho ayer tuvimos nuestro proyecto final del módulo 1 y quedaron padrísimo los pasteles miren quería hacerle como una coronita así porque yo creo que sería el la coronita con la que yo me casaría así de flor si un día me quiero casar jajaja jajaja miren la verdad así se quedaron muy largas si un día quisiera así serían mis mi coronita así que por acá chicos si quieren aprender recuerden que estamos en también en secucmx y recuerden que todos los jueves damos las clases estas padrísimas de decoración y aparte también de recetas en proveedora gastronómica tanto en facebook como en tiktok pregunta Bibi que si cuando ponen las flores naturales los tallos necesitan ser forrados o no pasan si hay tallos que si necesitan ser forrados como este está demasiado delgadito no podría tendría que forrar como muchos y con una cinta floratel cuando son tallos muy grandes o flores muy delicadas entonces si te recomiendo que las este que las forres por ejemplo cuando son también flores falsas como en este caso que estamos utilizando este tipo de de flores de flores de flores de flores de flores de flores que son que seca más que seca más que tiene más elasticidad y para esta no se forran pasteles solamente se hacen figuras o se hacen flores pero no se forran tortas como vamos de tiempo bien ok muy bien entonces ya nada más termino de ponerle estas poquitas flores de este lado y pues bueno ya vamos a terminar con este pastelito es que me encantó siento que es como una hada lo que está aquí de este lado y pues chicos así terminamos nuestra decoración del día de la mujer así que muchísimas felicidades digo no es algo que se celebre tanto o como decía Fénis no es algo que estemos muy contentos pero créanme es feliz día de la mujer y hay que estar súper orgullosas de serlo y créanme chicos vamos seguimos con la lucha hasta hasta el final así que chicos nos despedimos muchísimas gracias por ver la transmisión el día de hoy espero que les haya gustado el betún y sobre todo la decoración y pues nos vemos la próxima semana ya con la chef Dani y conmigo el próximo jueves a las 11 de la mañana hasta luego chicos gracias